Los que ordenes decir los calcetines por color, la ropa por color Si, 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 así de obsesivo, no tanto, no tanto, pero, pero si, se me ha ido quitando, eh, se me ha ido quitando Pero antes, bueno, era pero, pero para volverme loco y volver loco a todo el mundo Exactamente, luego, como que los demás ya uno tiene miedo, ¿no? Si, 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 no le muevas los caminos que se pone como loquito, ¿no? Pues ya lo saben, si quieren vivir en un departamento de solteros con Mark Thatcher Tienen que ser bien ordenados, bien limpios No, no nos vamos a llevar para qué más, la relación no va a funcionar, Mark, lo siento mucho Ay, estoy tan triste Te no llores, Mark, no llores No se pueden perder la obra de departamento de solteros con un super elenco Está Cristiana La Fuente, por supuesto, tú como protagonista, Sabina Musier, Cecilia Galeano También está José Eduardo Derbez en su gran debut en el... En el teatro, y que es divertidísimo, ya lo verás, es divertidísimo, lo trae de Z Ahí estaremos echándonos un taco de ojo contigo, Mark Thatcher ¿Cómo te podemos seguir en el Twitter? Ay, no, gracias En arroba Mark Thatcher, M-A-R-K Y eso es un poco buena, como ya lo conocen Perfecto, ahí estaremos el lunes, entonces, acompañándote en este departamento de solteros ¿Algo que le quieras decir a las yucatecas? Muchísimas gracias, M-A-R-K Claro, que vengan al teatro, vengan con toda la familia Es una obra muy divertida, es una obra muy ligera Es una obra que se les va a pasar rapidísimo Y que además, estoy casi seguro, completamente seguro Puedo asegurar que será muy divertido El teatro, M-A-R-K Un palacio de 5.30 Perfectísimo, ahí nos vemos Un besote, Mark Thatcher Te mando un beso, M-A-R-K Muchísimas gracias Vámonos mientras con más música en todas partes Ponte exa y atáscate con Mark Thatcher Besitos, bye